¡Ale! 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 ¡Alexis! ¿Dijiste algo más? ¿Dijiste algo? Que no se vayan a volar las cositas al río ¿Sí? Ahora Después cuando empecemos a cocinar cortamos ¿Querés que los llevemos más para ir a la sombra, Joaquín? ¿A qué? No, aquí es al sol A ver Ah, sí Acuérdate que puse cremita Ahí está la del fin ¡Ale! A ver, lo boludo, comé, dejaste echar los bolas, qué fecha Y si vos lo estaba mirando ¿Dijiste algo? ¿Está el tío? ¿Dijiste algo? ¿Dijiste algo? ¿Dijiste algo? ¿Dijiste algo? ¿Dijiste algo? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!